Me gusta mucho la música porque es una forma de conectar personas sin palabras y a partir de eso empecé como a utilizarla como un vehículo de expresión. Luego con el tiempo como traté de explorar nuevos caminos. Como que me gusta la evolución de un proyecto. Ya llevo como 10 años tratando de llevarlo a diferentes partes. Y ahora últimamente me centro en como generar, tratar de coproducir experiencias donde el sonido, el ritmo y los tonos puedan hacer sentir tu corporalidad, moverte o tratar de transmitir mensajes. Vale un poco abstractos, pero al final como que todo se trata de empatía, creo. Me gustan estas experiencias donde, no sé, si alguien que está tocando tambor 20 horas, de repente está en un estado de hipnosis o meditación. Entonces, este, poder tal vez inducir, hacer que diferentes personas entren a un estado como de conciencia específico. Eso es tal vez como una meta para aportar en este tipo de espacios. O sea, me gusta esta idea de generar, o tratar de generar texturas o sonidos que pudieran parecer a ecos como de espacios imaginarios. La forma en la que uno recibe el sonido y como lo percibe, te pone a ti en un lugar dentro del espacio. Entonces, creo que hay muchas formas de generar experiencias transformadoras a través de, como esta onda surround, ¿no? Básicamente mi música se basa en el ritmo y en ciertas progresiones, tonos, que tratan de generar como una secuencia de tiempo. Voy a tener apoyo para los visuales. Y normalmente colaboro con diferentes personas para diferentes eventos, pero siempre hay una constante en cuanto al resultado. Tal vez tiene que ver con que sea recursivo, que haya colores, movimientos. No tanto esta onda audio-reactiva, sino como algo evolutivo. O sea, si algo se pudiera relacionar, como en la música y los visuales, es esta idea de iteración, como de ir agregando capas, tal vez. Entonces, creo que ahí va a ser una forma de relacionarlo. Hola, soy David. Hago música como Turning Torso y los invito este 29 de noviembre en el CCD a las 8 de la noche a un concierto para mensajes sonoros. ¡Gracias!